Venid, apúrate, que ya son las 9 ¿Qué? ¿Ya son las 9? ¿Por qué no lo dijiste antes? Y ese era mi primer día de escuela Estaba un poco nervioso, pero... ¿Qué podría salir mal? Oye tú, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a chocarte conmigo? Eh, no siento yo, no quería chocarme contigo, perdón Es que iba pasando y cómo te atreves Te has ganado un boleto a Villapuño Oye, déjalo ¿Qué te pasa viejo, otra vez molestando? Ya detente de una vez Quítate Max, esto es entre este payaso y yo Sí sabes que soy primo de la chica que te gusta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres primo de Camila? Ah, rayos, está bien escuincle, te libraste de esta Pero será la última vez que te dejo ir Oye, ¿estás bien? Ese siempre se mete con todos Eh, sí, estoy bien Gracias por defenderme de ese loco quien quiera que sea Nada, solo encontré su debilidad Oye, ¿quieres sentarte conmigo y unas amigas en el almuerzo? Eh, está bien, pero a tus amigas les molestará que esté con ustedes No, no pasa nada Aparte necesitamos otro chico en el grupo XD, XD, XD Vení, estas son mis amigas Chloe y Amy Eh, hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Chloe Hola, yo soy Amy ¿Y tú cómo te llamabas que al final no me lo dijiste? Ah, sí, perdón, mi nombre es Max Con una X, pero se pronuncia con dos Menini, por cierto, ¿cómo conociste a Max? Nada, un cretino me estaba molestando y él vino a ayudarme y, pues bueno, en los aquí No me pregunten quién es porque no tengo ni la más mínima idea Nadie, nadie, ese es Kevin, un cretino profesional, siempre se mete con todos Oye, mañana vamos a ver una película, ¿quieres venir con nosotros? Obviamente Max va a pagar las palomitas Eh, bueno, sí, está bien, sí No me pregunten